Fue un sábado curioso porque en ambos lugares donde había competencias excluyeron en la verificación técnica a los dos pilotos que marcaron la Pol en las principales categorías. En Buenos Aires había hecho el 1 Franco Girolami y no dio adecuadamente la medición de su alerón. Hay una diferencia en la altura del alerón, producto de que el auto está torcido, se torció el canasto en un golpe. Entonces es un tema vidrioso porque uno sale bien y después si el auto hay una medida menor, algo menor que claramente es un elemento torcido, yo estoy pidiendo que me dejen reemplazar el canasto y la medida da, el alerón es el mismo de toda la vida. Yo entiendo la posición de los técnicos, claramente hay una medida y tiene que dar. Pero también creo que un auto que ellos saben, que verifican cada carrera, que es siempre el mismo y demás, que está siempre en medida. Si ahora no da porque hay algo torcido, me parece que escapa a lo que un equipo puede controlarse, torcerse en pista con los golpes. Y en Concordia, el más rápido había sido Julián Santero y la muestra de combustible no tenía los parámetros necesarios, por lo que fue excluido del evento. Nosotros no evaluamos si tiene ventaja o no, nosotros lo que evaluamos es si tenemos una muestra patrón del camión y la nafta difería con la muestra patrón del camión. Es decir, puede ser porque esté sucia de carreras anteriores que no se haya limpiado bien el tanque, eso no quiere decir que tenga mejor o mayor perfumance. También me parece algo muy raro también que del mismo tanque que sale la nafta para tres autos, a dos no le dé y a uno sí. Entonces, esto es un poco raro, la sanción me importa muy poco, digamos, porque es lo que dice el reglamento. Pero sí me molesta que no dé el combustible. Pero en el turismo nacional, no todo culminó allí, porque el domingo, el equipo Arana denunció por anomalías técnicas al cruce de Castellano. Tenía una denuncia de Pipkin por el alerón y nuestro alerón está en reglamento. Han cambiado la forma de medirlo y ya no importa la incidencia del alerón, sino una profundidad que está escrita. Entonces, nada, hay que modificar los autos y levantar hasta para uno. ¿Se compararon, se midieron, se demostró que está todo en reglamento? Ellos tienen 5 grados más de incidencia en el alerón que nosotros, porque nosotros estamos en la versión tal, como decía el reglamento. Evidentemente, ahora el reglamento es otro, así que yo tendré que poner el alerón como lo usa Castellano. ¿Cuándo lo cambiaron? Lo acaban de cambiar. También nos denunciaron por la cinta. La cinta se había hablado en la reunión que se hizo previo a esta carrera, de los cuales el técnico nuestro, Alejandro Venturi, se retiró antes y después hablaron de esa cinta. Pero en ningún momento los plasmaron en un acta ni los sacaron en ningún artículo, así que eso está sin vigencia. Era algo que se habló en la reunión y hoy no se cumplió. Lo insólito de la situación es que quien denunció también tuvo que poner su auto en reglamento. ¡Gracias! ¡Gracias!